La tragedia Hace 20 años ocurrió la tragedia. Fue un acontecimiento traumático para todos, en especial para los priistas. Fue un episodio oscuro de nuestra historia porque detrás de este sombrío acontecimiento se expresó el nivel de putrefacción al que había llegado el sistema político. Han transcurrido dos décadas desde aquel fatídico acontecimiento en que fue ultimado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Y aún hay dudas, sospechas y diversas interpretaciones de las auténticas causas que llevaron a que se cometiera este magnicidio. El 23 de marzo nos hará recordar aquel momento de crisis y descomposición de la gobernabilidad del país. Era el año 1994 y ya desde los primeros días de enero la irrupción del alzamiento zapatista en Chiapas nos anunciaba un periodo de calamidades. Colosio desarrollaba su estrategia de campaña para alcanzar la presidencia de la República, pero repentinamente el clima político se alteró. Su campaña no prendía y los rumores de que sería sustituido por Manuel Camacho como candidato del PRI introdujeron un elemento corrosivo que derivó en incertidumbre y un clima conspiratorio. Luis Donaldo y su equipo de campaña hacían esfuerzos valerosos por mantener a flote la estrategia de campaña y la viabilidad del sonorense como abanderado del PRI. En este contexto plagado de dificultades, llegó el 6 de marzo de 1994, fecha en la que, frente al Monumento a la Revolución, Colosio fue el orador principal en la ceremonia conmemorativa del 65 aniversario de la fundación del PRI. Ese día, pronunció aquel histórico discurso que para muchos podría explicar algunas de las causas de su asesinato. Fue un discurso certero, crítico, de ruptura con el pensamiento dominante al interior de su partido. Así fue estructurado por Colosio y sus estrategas. Se trataba de relanzar la campaña y al mismo tiempo mostrar valentía y proyecto propio. Era también una forma de anunciar que por ningún motivo declinaría a su candidatura en favor de otro aspirante, Manuel Camacho en este caso. En este discurso, Colosio se dirigió no solo a los PRIistas, sino a todos los mexicanos. Reconoció la aportación del PRI en la construcción de las fortalezas institucionales del México postrevolucionario, pero sobre todo admitió las degradaciones del ejercicio del poder. Poder que hasta ese momento solo habían usufructuado miembros de la élite política de su partido. Por eso sus definiciones y denuncias cimbraron al auditorio concentrado en el monumento a la revolución y a la opinión pública en los días posteriores a este evento. Que el candidato del establishment denunciara la corrupción, impunidad y abuso de poder era una blasfemia. Recordemos parte del contenido de aquel discurso memorable. Decía Colosio, aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes. Pronunciaba un Colosio que iba preparando el ambiente para soltar lo más crítico y mordaz de su mensaje. Yo veo un México con hambre y sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Luego fue subiendo el tono y profundidad de su crítica mordaz. Es hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Luis Donaldo logró con este discurso no solo sorprender, provocó también la irritación y desconcierto entre los segmentos más conservadores de su partido y de la sociedad. Vendría luego el baño de sangre, la tragedia, el asesinato y toda su trama de incertidumbres y sospechas. ¿Quién o quiénes mandaron matar a Luis Donaldo? ¿A quiénes estorbaba su inminente arribo al poder? Pregunta sin respuesta a 20 años de distancia.